El cuartel recibe una denuncia aproximadamente 10 y media de la mañana donde informan que había una persona que había caído a una altura de aproximadamente 10 metros en la zona de las 300 viviendas. Sale una dotación al lugar, al llegar al lugar de la dotación se encuentra con el personal del servicio médico en el lugar. Esta persona estaba atendida sobre una de las veredas o pasillos, digamos, dentro de las 300 viviendas, la víctima estaba consciente, se le procede a hacer los métodos de primer auxilio, se lo inmovilizó y se lo trasladó rápidamente hacia el hospital Samy. Según lo que comentaba esta persona, estaba trabajando en el lavadero de una de las viviendas donde por cuestiones que ni él supo descifrar, tuvo una descarga eléctrica, ahí se viene abajo con una reja, estaban trabajando con un equipo de soldadura, estaban soldando una reja y se viene abajo con la reja aproximadamente, hasta 2 metros quedó sostenida la reja de la columna y eso fue lo que le hizo de soporte de caída a este hombre, porque él tuvo un golpe fijo de 2 metros más o menos aproximadamente en caída libre, el resto vino con la reja y fue lo que lo detuvo en la caída. Reja y hombre se precipitaron al vacío, esto es un milagro. Sí, exactamente, tuvo suerte esta persona, la persona ya mayor, estaba haciendo unos trabajos de soldadura y bueno, lastimosamente tuvo este percance, pero está bien. Se encuentra bien de salud entonces, me decía que tuvo una luxación del hombro nada más. Sí, en el momento que le estábamos haciendo el primer auxilio, él decía al tener dolor sobre el hombro izquierdo, pero ya al llegar al hospital Samy, se le hicieron todos los estudios correspondientes y estaba bien. Gracias. Gracias.